Slow motion on my heartbeat La vida es una puta con dos caras como heartbeat Te me pone enfrente, pero te otorga alas y te da la vuelta Mostrándote el horizonte, no mires atrás Fuck the past, fuck the past Toda esa gente que no estuvo ya no va a estar, ya no va a estar Fuck the past, forget about that, forget about that, yeah Forget about that, toda esa gente que no estuvo ya no va a estar, ya no va a estar Si ya he salido de rachas mucho peores, estás seguro que pasa Solo necesito distracciones, no nos entrena Emilio Estevez, pero somos los mejores Tengo la vida de arriba pa' abajo, la lanzadera de las emociones Ahora me ficha un sello y rapeo lo que sale de mis cojones ¿Cómo voy a vender mi rap si yo gano el pan entre los fogones? No me fío de las personas, nunca tomaron buenas decisiones Mi papá me enseñó, si te ganas dos hostias luego no llores Ahora me quieren fuera como a Rooney Quitarme lo que es mío como a Paul McCartney Los hombres no son hombres, no usan Baron Dandy Yo que no pudo olvidarte, te regalé más complementos que a Barbie Puta, estaba perdiendo la vida y vino de Salvation Army Quieren jugar conmigo, pero bajo mi bota ya pone Andy Por eso solo quiero estar con ella Ya no me llames cuando sea una estrella Slow motion on my heartbeat La vida es una puta con dos caras como heartbeat Te me pone enfrente, pero te otorga alas y te da la vuelta Mostrándote el horizonte, no mires atrás Fuck the past, fuck the past Toda esa gente que no estuvo ya no va a estar Ya no va a estar Fuck the past, forget about that, forget about that Yo, forget about that Toda esa gente que no estuvo ya no va a estar Ya no va a estar Todo empezó con un tímido hola No estábamos solos, cantaba Nirvana Vestí a Madonna un perfume de Prada Con tickets de sobras a ver quién nos gana Se nos nubló la mañana Sacamos la mierda de casa pa' fuera Que me critiquen no es el problema Que quieran jodernos entonces seré su problema No te será nada fácil, hazte la idea Mis recaídas evité que las vieran Por Miguel y Teresa, el baile en la puerta Esperan de mí a que eso suceda Palabra, todo lo escrito ha salido del alma Se escaparía conmigo si se lo pido Vivir en Manhattan, contar nuestra hazaña Got you under my skin Pray for my family, pray for my friends And I love you my girl She dance over here on the ceiling in my bed I got you under my skin Pray for my family, pray for my friends And I love you my girl She dance over here on the ceiling in my bed On the ceiling in my bed bed On the ceiling in my bed bed